Mi gatita, sóbete a mi auto. No quiero que el sol te queme. Bienvenido al canal de La Japo Latina. Queridos amigos, ¿aman la cultura japonesa? A los japoneses también nos interesa la cultura latina y nos enamoramos de los latinos. ¿Quieres conocer qué cosa de los latinos y latinas nos atraen? Hoy escucharemos reales voces de los japoneses. Aquí tengo los resultados de una curiosa encuesta que hicimos. 5 cosas que los chicos japoneses aman de las chicas latinas físicamente. 1. Trasero 2. Pecho 3. Figura proporcionada 4. Ojos 5. Pestañas largas ¡Ay, ay, ay! ¡Qué directos! No necesitan ninguna explicación, ¿verdad? Para tener los ojos cerrados, mira muchísimo. 5 cosas que las chicas japonesas aman de los chicos latinos físicamente. 1. Músculos 2. Trasero 3. Estatura alta 4. Pestañas largas 5. Piel sedosa El punto común entre los latinos y latinas son tener pestañas largas. Esto nos atrae muchísimo porque tenemos los ojos pequeños y pocas pestañas. Yo al principio creía que todos los latinos tenían pestañas postizas. Y como pueden ver, a los japoneses nos impresiona la linda figura y con textura fuerte de los latinos. 5. Andaré enseñando mis músculos que no tengo. 5 gestos de las chicas latinas que enamoran a los chicos japoneses 1. Chicas toman la iniciativa y les hablan a los chicos En Japón, los chicos suelen hablarles a las chicas para iniciar una conversación, por lo que las chicas latinas podrían impresionar a los chicos japoneses si ellas inician una conversación. 2. Sonrisa de diamante 3. Cálido abrazo 4. Buena bailando Y estos 5. Ponen su pecho en mi hombro 5 gestos de los chicos latinos que enamoran a las chicas japonesas 1. Abren la puerta para las chicas, las damas primero Según la cultura de los samurái, en Japón los hombres van primero y las mujeres tres pasatras, por lo que cuando los chicos latinos nos tratan como una princesa, podríamos enamorarnos. 2. Ir a ver a las chicas casi todos los días En Japón las ciudades son muy grandes y es muy difícil trasladarse de una ciudad a otra. Además, los japoneses siempre trabajan de mañana a noche, por lo que comúnmente una pareja se ve una vez a la semana o una vez por dos semanas. 3. Cálido abrazo Por un abrazo podrías enamorar a una chica japonesa, porque en Japón se consideran malos modales abrazarse en público, por lo que las parejas mantienen cierta distancia estando juntos. Pero en el fondo, creemos que mostrar cariño con apasionado abrazo es genial 4. Habilidoso repara lo que sea Los chicos latinos son habilidosos, pueden reparar casi cualquier cosa con lo que hay. En Japón, cuando se rompe un aparato, es común llevarlo a una tienda o un taller. ¿Por qué no repara algo para ella? Lucila es genial 5. Respeta la puntualidad Sobre la puntualidad, para los japoneses, respetar el horario es importantísimo. La mayoría de las japonesas contestaron que el ser puntual es parte de las condiciones para cuando elige a su pareja. ¿Oyeron chicos? A partir de ahora llegaré dos días antes. Las gracias a los latinos que enamoran a los japoneses. Te amo En Japón no se acostumbran a decir que aman a su pareja en conversaciones diarias. Estoy segura de que mi abuelo nunca había expresado su amor a mi abuela por toda su vida. ¡Ay! Si eso pasara en Latinoamérica, el abuelo estaría muy caliente con su mujer. Bonitos apodos que dicen los latinos. Mi amor En Japón, entre los esposos, suelen llamarse papá, mamá, ante sus hijos. En privado se llaman por su nombre o dicen al hablarles oi. No, pero haces que enamoran a las chicas japonesas. Acabo de bailar con todas. Por fin. Ahora es tu turno. Eres la japonesa más hermosa que había visto. ¡Wow! Yo no soy perfecto, pero junto a ti siento que soy mejor persona. ¡Wow! Mi gatita, súbete a mi auto. No quiero que el sol te queme. ¡Wow! ¡Todo anotado, capitana! Los latinos son cariñosos, serviciales, amigos francos, alegres, están siempre activos y saben trucos para sobrevivir día a día. Eso nos enamora a los japoneses. Pero al mismo tiempo valoramos nuestra propia tradición y costumbre, como la puntualidad y honestidad. Si quieres tener amigos o pareja japonesa, puedes conocer la cultura y costumbres japonesas y lo que valoramos los japoneses. Si quieres conocer más la cultura japonesa, suscríbete, que seguiré haciendo más videos sobre Japón y del idioma japonés. Nos veremos en el próximo video. ¡Mátane! ¡Mátane!